Esta es la agenda cultural para el mes de octubre porque la casa invita. Del 1 al 31 de octubre la Galería de Artes lo invita a ver la exposición Mi Muchacho del artista Fernando Acosta, Entrada Libre. El 17 de octubre la Sala de Lectura José Manuel Arango lo invita a la Sala Acústica, donde la música se toma la palabra. Hora 7 pm, Entrada Libre, informes en el 543 2097 extensión 107. Del 2 al 5 de octubre participación de la Escuela de Teatro del Grupo Preproyección Juvenil en Antioquia Vive el Teatro, Municipio de San Carlos y Santuario, Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Antioquia la Más Educada. Informes en www.culturantioquia.gov.co Del 20 al 24 de octubre participación del Grupo de Clown de la Escuela de Teatro en la Semana de la Salud Mental, Municipio de Abejorral. Los jueves 2, 9 y 23 de octubre la Oficina de Comunicaciones te invita a ver el magazín institucional Cultura de esta parte, Canal Comunitario, Viboral Televisión, jueves 7 y media pm, con repetición los domingos a las 3 y media pm. El 21 de octubre el sector cultural del municipio se reúne en Asamblea Cultural Abierta, con las mesas de trabajo y evaluación del Plan de Desarrollo Cultural Municipal 2005-2015, Lugar Instituto de Cultura El Carmen de Viboral, hora 6 y media pm, informes en el 543-2097 ext. 101. Todos los sábados y domingos del mes de octubre la Oficina de Turismo te invita al punto de información y visitas guiadas al Museo de la Cerámica, hora de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde, Lugar Instituto de Cultura y Calle de la Cerámica, informes en el 543-2097 ext. 105 o en www.culturalcarmen.gov.co Los sábados 4, 11, 18 y 25 de octubre la Escuela de Cine y Literatura te invita al ciclo de cine Oriente Tras el Espejo, hora 6 pm, Lugar Salón de Cine Segundo Piso, Entrada Libre, informes en www.culturalcarmen.gov.co o en www.grupokinox.blosexpot.com El 4 de octubre la Oficina de Turismo hará un recorrido turístico con estudiantes de diseño de la Universidad Pontificia Bolivariana, Lugar Municipio El Carmen de Viboral. El 5 de octubre la Escuela de Artes y la Oficina de Turismo los invita a la Retreta Musical con la banda Escuela de Música Instituto de Cultura, hora 1 de la tarde, Lugar Entrada Principal, Casa de la Cultura Sixto Arango Gallo, con la Feria Artesanar a partir de las 9 de la mañana. Del 5 al 12 de octubre la Escuela de Teatro participará en el sexto encuentro de Teatro Gato, Grupos Amigos del Teatro del Oriente, Municipio de Guarni, Participación Grupo de Proyección Pequeños Farsantes y Preproyección Juvenil, informes en www.movimientogato.com. El 11 de octubre la Escuela de Arte lo invita al show de danza a cargo de la Corporación Acordes de Marinilla, Lugar Sala de Teatro Tespis, hora 7 pm, entrada general 6 mil pesos, estudiantes, niños y adultos mayores 3 mil pesos, informes en www.teatrotespis.org. En octubre estos son los horarios de atención al público en la Sala de Lectura José Manuel Arango, lunes, miércoles, jueves y viernes de 2 pm a 6 pm y martes de 4 pm a 6 pm, sábados de 9 am a 12 meridiano, entrada libre, informes en el 543 2097 extensión 107. El 17 de octubre la Oficina de Turismo hará recorrido de la Ruta Tradicional de la Cerámica con el Grupo de la Tercera Edad del municipio de Envigado. Del 17 al 19 de octubre la Escuela de Música participará en Antioquia Vive la Música con bandas sinfónicas y estudiantinas en el municipio de El Carmen de Viboral, Parque Principal, y en el municipio de Puerto Triunfo, Encuentro de Chirimías. Información en www.culturantioquia.gov.co. El 25 de octubre los niños del Renacuajo Paseador tendrán su salida pedagógica, informes para padres de familia en el 543 2097 extensión 108. El 31 de octubre la Sala de Lectura José Manuel Arango hará el cierre de la convocatoria del Premio Nacional de Poesía José Manuel Arango, hora 12 de la noche, informes en el 543 2097 extensiones 107 y 101 o en www.culturantioquia.gov.co. El 31 de octubre la Sala de Lectura José Manuel Arango lo invita a Las Palabras y la Noche, presentación de la segunda edición del libro, 13 entrevistas a 13 poemas colombianos, una conversación imaginaria de la editorial Letra a Letra, hora 7 pm, entrada libre, informes en el 543 2097 extensión 107. El 5 de octubre la Oficina de Turismo lo invita al recorrido con el Grupo Antioquia en Fotografías para su novena salida de campo, lugar, municipio El Carmen de Viboral, mayores informes, página en Facebook Antioquia en Fotografías. El 23 y el 24 de octubre el Grupo de Proyección de Teatro Pequeños Farsantes lo invita al estreno de la obra, gira Pro Brasil, el comandante Minotauro, segunda corrida, lugar, sala de Teatro Tespis, hora 7 y media pm, entrada general 6 mil pesos, 3 mil estudiantes.